Delincuentes armados sembraron el terror a bordo del autobús 2364 de la empresa Cristóbal Colón. 40 pasajeros fueron despojados de sus objetos de valor, además de que dos mujeres sufrieron ataques sexual. Los hechos ocurrieron esta madrugada en el Istmo de Tehuantepec, a unos metros de distancia del reclusorio de Tehuantepec. El vehículo fue tiroteado por los asaltantes. Según autoridades, se contaron nueve impactos de bala en la unidad de motor. Dos mujeres habrían sido víctimas de violación. Policías dijeron que una vez consumado el brutal atraco, el vehículo siguió su marcha hacia Jalapa del Marqués. Finalmente, la unidad arribó esta mañana a la terminal de autobuses de la línea sur ubicada en la avenida Periférico, en la ciudad de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.